El año pasado quedé campeona de España y este año he quedado subcampeona. Es uno de los deportes más duros, creo yo, porque la preparación física que tiene que tener es un montón de grandes. Tú has estado muchos meses preparándote para la pelea y tú subes al ring y te muestras lo que tú sabes, tú estás concentrada en la pelea, no piensas en otra cosa. Mi padre cogió y como yo me quería apuntar a un deporte de contacto, pues me dijo de apuntarme a esquí y a voceo y al final me gustó y se me dio bien y me quedé compitiendo. Competí en Portugal y eso con cinco meses que llevaba yo entrenando y nada, y ahí empecé todo. Llevaré un poco más de dos años y medio por ahí. Mi abuela, por ejemplo, nada más hace decirme que me apunta a tenis y déjate de voceo porque no le gusta. Mis padres y eso, sí se lo toman bien y me apoyan y todo eso. El que peor lo gancho, pero el que mejor a lo mejor fue el crochet de izquierda o algo de eso, supongo. Yo voy hasta ahora en segundo de bachillerato, lo voy a intentar compaginar con el voceo y a ver ya el año que viene, a ver si voy a la universidad o qué hago. Es que no tengo ni idea, la verdad. Yo tenía pensamiento de que yo tengo cualidades para poder quedar oro y me dio mucha rabia por eso, no haber podido quedar oro, no haberlo hecho tan bien como yo sé que puedo, pero no siempre se puede ganar. La técnica todavía tengo muchos fallos y todo, tengo todavía que aprender mucho. Me gustaría llegar lejos, pero yo qué sé, no se sabe. Gracias por ver el video.